La música se adentra a lo original, canciones que salen de lo cotidiano, una guía que cruza continentes y estilos. Directo desde Bogotá, Colombia. Lectora de Tracks Podcast con Mónica Martínez. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues bienvenidos a este nuevo capítulo de la música. Los Ravales aquí acompañándonos. Estamos muy emocionados porque es una banda de culto, o sea, a todos los que hablamos con los Ravales en Colombia y en muchos lugares de Latinoamérica siempre nos dicen como, wow, es una de las bandas que ha revolucionado muchos géneros latinoamericanos y tiene todo el sentido, desde 1995 esta banda lleva haciendo muchas músicas, así que le doy la bienvenida a Emilio, a mi derecha, el maestro Rippon por este lado, por aquí el gran Randy y Javi con el ukelele, es que a él le encanta porque se puede meter al agua. Mira, qué bueno. ¿En serio? Sí, claro, pero es un plástico. Viene directamente desde Hawái. ¡Wow! ¡Oh, yeah! Uy, quiero nadando. Pues para mí es un gustazo estar con ustedes, sobre todo porque estamos haciendo la apertura a este primer capítulo que no solamente la gente puede ser testigo de imaginarse todo lo que hay detrás de las voces, sino también puede tener con cierta certeza cuáles son las caras de las personas que hablan, así que para mí es un gusto que estén con nosotros. Voy a comenzar preguntándoles por qué se fue Benito. No, 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 no. No, hombre, cómo no. Para nosotros es un gusto estar aquí, conversar. Y ¿Por qué te fuiste Benito? Yo creo que es la canción que nos cambió la vida y nos cambió la vida como una historia que pasó como Netflix, basado en historias reales. Pero sí pasó un poco. ¿Sabes que cuando estábamos nosotros empezando la banda, nosotros agarramos dos cosas en serio, la música y el alcohol. Entonces andábamos de parranda en parranda y después de un ensayo estábamos en una cantina, en un bar y siempre en Panamá, muy pintoresco, me imagino que acá también. Llega uno que comienza a ofrecer trago. Yo mando la ronda, yo pago, pida. Uno corto de dinero, aceptó esa invitación, invitación fantasma. Y después cuando el hombre se va, te mandan la cuenta, no ve a nadie, ahí salió la inspiración. ¿Por qué te fuiste Benito? No ves que soy alcoholito. Ahora quien paga la cuenta porque te fuiste Benito. Y a través de ese disco que nos están contando, que es súper importante para su carrera, que por supuesto fue su álbum debut, también tiene la oportunidad de trabajar con Rubén Blades y con Emilio Jr. Como fue la experiencia de trabajar con estos dos personajes, que son tan importantes, no solamente en el ritmo, sino en la lírica de la música latinoamericana. Mira, yo tengo una síntesis, porque de verdad que es un disco que estos dos señores tuvieron que ver mucho, de verdad. Más allá de las canciones que uno pueda aportar, claro, la coautoría que tuve con Cristian, muchas cosas. Y fue el disco que Rubén Blades, o Rubén Blades, como lo menciono, nos abrió las puertas para trabajar con una discográfica que era la de él y sigue siendo todavía Kiwi Records, una discográfica en Panamá. Y este disco nos dio la oportunidad de grabarlo como en tres días. ¡Guau! ¿Qué fue lo que hicimos nosotros para practicar el disco, Vion? Nos metimos en una playa como cinco días seguidos. Ah, pero ¿ustedes bravos? No, y con mucho alcohol, así que fue menos el ensayo que lo que tomamos, pero... ¿Habían chicas? Pero esas cosas no se pueden decir en podcast. Ok, pero ya no te vamos a preguntar por dónde va la playa. No, no, no había nada de mal. 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 No había más pinillas y todo eso. Pero no, la realidad fue que sí, fue un disco muy crudo. Es un disco, de hecho, ya que tenemos este disco aquí atrás, yo siempre alguna vez te he dicho a ti, Emilio, que a mí se me parece mucho el Too Far For Love de Motley Crue, porque te fuiste, Benito, por la esencia de ser discos como, de alguna manera, un poco inocente. La inocencia de entrar por primera vez a un estudio, ¿no? Bueno, y de ahí sale un algo que ya posteriormente, con los segundos, terceros discos y demás, ya no lo vas a poder conseguir más nunca. ¿Cómo describirían el estilo de los Ravales en cinco palabras? No más de cinco, mis queridos amigos. Bueno, ¿qué dirían ustedes? Se puede decir punk. Va. Ok. Fusión. Dos. Reggae, ska... No, ska... Ah. Ska. Ska. Y reverente. Y uno entre los cuatro para que se pongan de acuerdo, ¿no? Falta la quinta. Ajú. ¡Pachanga! ¡Ajú! ¡Esto! ¡Cagadas! No me cae la menor nota que es Pachanga. ¿Cómo ha sido esa influencia del punk que les cae, ya que nos muestras y nos haces referencia al disco de Motley Crue, que está aquí atrás, ¿cuáles son esas bandas que en el proceso creativo los ha marcado y que de una u otra manera se visibilizan su sonido? ¿Quién dice yo? Bueno, hay una anécdota muy ligada a Colombia. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Bueno, es que nosotros, cuando nos hablan de nosotros, y yo después hablar por mis compañeros sin miedo a equivocarme, nosotros no somos de una sola camada de bandas. Nosotros somos de mucha música. Nosotros de verdad que le agradecemos a Dios, Creador, Universo, todo que nos dio oído musical, porque la música es nuestro vicio. Entonces, escuchar mucha música siempre fue como nuestro, nuestra adicción. Por el lado rock and roll, es verdad lo que dice Pipón, nosotros empezamos escuchando, bueno, Motley Crue, Van Halen, bandas muy clásicas de hard rock, pero después entró lo que era Metallica, entró un poquito Slayer, Sepultura, un poco ton de bandas también muy buenas, más pesadas. Claro. Y nos gustó el punk también, cuando descubrimos el punk, sabíamos que era una música más de actitud también que de destreza musical. Claro. Con todo el respeto, que nosotros lo digerimos así. Y ahí fue cuando pasó que nos llevó un amigo, un amigo colombiano que estuviera con nosotros allá en Chitrés, llevó una serie de cassettes y CD que nos cayeron la vida. Uno fue... ¿Y quién es ese paisano? ¿Quién se llama? Nosotros le decíamos Colombia Rock. Nosotros le decíamos Colombia Rock por el Soccer. Entonces, nos llevó The Clash. No. The Jam. Y nos llevó un disco que era un vinilo chiquito, de 45, de una banda que se llama Ira. Y nosotros dijimos, bueno, aquí hay hardcore punk en castellano, en español, entonces fueron bandas que también... un montón de cosas. De un click a otro está toda la música mezclada y esa era nuestra parranda. Las parrandas de nosotros eran... Aquí están los CD de hard rock, aquí están los de punk, aquí están los de música tropical. Y nadie... Y los rabanes. Y esplendiente. Y están los rabanes. Sin etiqueta. Sin etiqueta. Pues toda esa autenticidad me lleva a pensar que esos siete discos de oro, ocho nominaciones a los Grammy y un Grammy Latino ganado en el 2007, es lo que los ha llevado a tener esta cantidad de premios. Entonces, ¿cómo ha influido estos reconocimientos en la carrera artística de los rabanes? No sé quién le habla de eso. ¿Cómo te influyó a ti Javier Alexis? Lo que pasa es que apenas sacamos el primer disco empezamos, gracias a Dios, a girar un poco, fuimos por Costa Rica, fuimos conociendo países, otros bandas musicales también. Entre esos recorridos nos encontramos con unos grandes amigos, los fabulosos Cadillac también. Tremendos. Tremendos. Quien nos produjo el segundo disco de nosotros, Ramones All Star. Igual de alguna manera, nosotros saliendo de Panamá, que realmente no es un país que digamos que exporta cultura de rock and roll, nosotros no teníamos los premios en la cabeza. ¿Ok? Los premios se van dando por el tema ya de las disqueras y de todo el proceso de lo que es la industria. Pero sí te puedo decir algo, por lo menos siempre yo lo menciono en las entrevistas, que por lo menos creo que nos llenó demasiado, fue el hecho de que cuando ganamos el Grammy Latino, creo que fue en 2007-2008, uno de esos dos años, Centroamérica como tal, porque nosotros somos de la región centroamericana, Centroamérica como tal lo adaptó, lo acogió. Ustedes fueron la banda más reconocida en Piñanelmar 2023. ¿Qué pasa en Piñanelmar? Se la fue la ropa. Yo siento que eso es muy importante, Piñanelmar, es una de las competencias más importantes que tenemos y pues este fue su año. Nosotros tenemos algunas cosas pendientes que como banda queríamos realizar. Una de las cosas era Piñanelmar, porque estuvimos muy cerca ahí, tal vez entre los años del 2000 al 2005, después nos cambió la ruta un poco y cuando se dio la oportunidad, después que Piñanelmar canceló dos veces el festival por lo del coronavirus y el estallido social. Dijeron, mira el festival está apostando por esto, tienen sus artistas, pero también hay una ventana abierta para los que quieran pues ir a representar su país. Y sí, fue una experiencia increíble que yo la repetiría mil veces más, yo estoy seguro que mis compañeros también. Porque el público estuvo con nosotros, Luisito Comunica estuvo con nosotros, la alcaldía, la alcaldía, los jurados, tal vez eran gente más urbana, que dentro de sus mediciones de tablas dijeron, vale, no entiendo mucho, pero de ahí nos salió una gira enorme en Chile y muchas cosas buenas. Y el cariño del año. Fue como un movimiento muy... Los técnicos de guitarra decían, los rabanes. ¡Ay, sí! Entonces, no es que habían puesto una batería en el área como de, de este tipo como de competición. Claro, pero es todo muy lírico. Entonces fue una cosa, que bueno, que ahora un pocotón de grupos quieren decir, eh, queremos ir a Viña, siempre que tiras al charco primero. Y lo vimos, antes de entrar y ir preparando la, la, la entrevista al poder verlo y realmente sí se nota como ustedes marcaron un tienda después en ese festival, porque se veía como, como un festival no clásico, sino un festival un poco más... Más relajado. Había gente de Uman, de Yemen, un pocotón de gente que de verdad fue increíble. Eh, creo que de lujo, todo un montaje fuera de serie, creo que somos una de las primeras bandas que ha tenido, pues, que ha tocado así, espectáculos latinoamericanos, pues de rock latino, y de verdad, experiencia muy buena. ¿Quién fue que, eh, o quién es el que escribe las letras en los rabanes? Bueno, yo escribo bastantes temas. Eh, he escrito canciones con Cristian también, varias cosas. Yo siempre he dicho que la banda también complementa, eh, las ideas que yo he podido, pues, aportar, porque también el arreglo es muy importante y muchas cosas también estamos encomunados ahí. Pero en el caso de las letras, pues, también hemos tenido la suerte y la dicha de tener un Emilio Estefan Jr. que ha compuesto canciones para la banda. Eh, en coautoría y otras que ha hecho, pues, ideas que ha tenido, eh, hemos hecho algunas versiones muy increíbles como Commanding Wife, que es un tema de Calypso, Perfidia, hemos hecho también, este, cosas de, no sé, colaboraciones con gente que ha contribuido mucho a las letras, pero creo que un poco la ironía, eh, la locura, un poco, tal vez puede ser algunos aportes que he dado yo en todas las vivencias que he tenido con el trabajo. Y Ronita, ¿qué la escribiste tú? Emilio Estefan, eh, puso como la idea original y algunos compases lo puede corroborar. Es una canción que tiene un espíritu muy bonito y cuando lo conversamos era porque, si es una canción que, que llama a la fiesta, a la rumba, a la celebración, también es una canción de esperanza, una canción esperanzadora. Es un modo sencillo, que hace parte del disco número 14 de Los Rabanes. ¿Qué cantidades? Queremos superar a los Stones. Por allá iba. ¿Cuántos discos más vamos a tener de Los Rabanes? ¿Sí? ¿Sí? Estamos superando para que eso, para llegar a 30. Creo que sí. Suspiré ahí todavía y verás como, pucha, qué trabajo. Tenemos canciones, no, tenemos canciones ahí guardadas. Sí. Por eso no. Y todavía con 24 años de edad, o sea, tenemos tiempo de sobra. Ah, eso sí, eso sí puede, por el lado, no hay ningún problema. No, 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 no. Yo creo que la música siempre hay que, los discos son como los trajes. A veces uno hace para la playa, se pone un chor, va pelucado con chancleta. Eso es un disco. Sí, ok. Eso es Benito. Ok, listo, listo. Hay otros discos que son con un jean roto y con otra cosa, manilvana. Ese puede ser Rabanes, ¿sabes? Cada disco es como un traje. ¿Cuál es el traje de este disco? Este es un traje que yo te digo que es un traje como alfombra roja, pero rockero. Bueno, sí supe que estuvieron nominados a los premios SEMI. Correcto. Pues te sabe mucho. Usted sabe demasiado. Sé mucho, soy lectora de tracks. Muy bien. Hay mucha, muy buena información. ¿Qué pasó con los SEMI? Cuéntame. Una nominación increíble. Estuvimos ahí hasta el último minuto muy atentos. No se consiguió el premio como tal, pero la nominación estuvo con grandes. Estuvo con jazzistas que habían hecho soundtrack de películas increíbles. Estuvo también con todo lo que venía siendo parte de Funny All Star. Wow. Nosotros contribuimos con un musical bastante enérgico, diría yo, que fue para la Copa del Mundo Qatar 2022, que se llama este... Fiesta Mundial. Fiesta Mundial, World Party, como lo pusieron allá. Y esta canción cultivó tanto las pantallas de la televisión latina en Estados Unidos, durante los partidos y demás, que pudo estar nominado. Para nosotros fue una locura. Estar nominado a los SEMI ya es un récord que queda ahí. Creo que haremos más cosas para lo audiovisual. Y bueno, fue como la sorpresa de este año. Claro. Entre Viña del Mar y otras cosas también. Me parece muy importante para los artistas, porque eso hace parte de la diversificación de su marketing. No solamente vende en una línea de audio, sino también se va por el tema de la participación de películas. ¿Hay algún plano, alguna estrategia para seguir permeando este mercado? Yo sí creo, ¿no? Lo supuesto. El equipo también, el grupo es muy futbolero, así que Canciones Futboleras fue de pasar esta cosa. Hemos ido a estadios a participar en shows en vivo también. En el Inter de Mayo. En el Inter de Mayo. Espectacular. Después de estas categorías, esto que hemos nombrado, ¿cuál es como ese objetivo que ustedes dicen como, después de tanto tiempo lo vamos a lograr? ¿Les hace falta todavía algo por alcanzar? Yo pienso que lo de los premios es una... Es como un billete de lotería que tú puedes tener, si tú dices, bueno, tengo esta obra. Están presentándose en Sánchez, han tenido como varias experiencias con diferentes... Death Jamaica Club, Pipón. Bailaron el Scala, gente. Ah, claro. El Jamaica que es un gas watcher. Pero tú sabes que, de alguna manera, somos países vecinos, pero de alguna forma, todo por el tema de booking, de empresas, casi siempre se apuntó hacia el norte, fuertemente. Pero este año la propuesta de nosotros personal realmente, y aquí tenemos a Andrés que es parte de esto, es llegar a Colombia, establecer nuestra música, que los 14 discos que tú dices se ríen en Colombia. Que qué delicia poderlos tener y que puedan realmente empezar a circular todos los discos. Lo que yo les digo, en Colombia son muy importantes y es que Colombia es una plaza muy chévere para muchos artistas. Total. Arrancan, o sea, no es más que arrancan, es que somos consumidores de Latinoamérica, somos los que más consumimos, claro. El primer festival como nivel internacional se hizo en Colombia, que es el Festival Estéreo Picnic. Brutal. Que es brutal. Ese se nos queda también ahí por ahí. Y también van a estar. O sea, vamos a decretarle que Lectora de Tracks sea esa puerta de llevarlo a la realidad y al hecho. Como pueden ver, aquí estamos rodeados de vinilos, estamos rodeados de ese formato físico que a mí me parece que es súper importante para las nuevas generaciones que lo reconocen porque la música no nació en una plataforma. Y digamos que en esa medida, Lectora de Tracks y todos ustedes tenemos una responsabilidad gigante y es contarles las historias de las nuevas generaciones de algunos discos que han marcado la vida. Entonces estaría increíble que todos me puedan compartir ese disco, ese LP que les marcó la vida, cómo llegó a su vida. Les cuelden un poco la historia del formato físico en su vida. ¿Quién se tira a la candela primero? Yo creo que tú has estado muy entretenido. Bueno, Kalele. Sí. Hay un disco muy bueno de la banda que se llama Rush, el Moving Picture. Wow. Ok, nice, me encanta Rush. Yo soy muy joven en la parte del rock, pero te puedo decir que un disco que me encantó muchísimo fue el Unplop de Nirvana. Uf, claro. Ustedes conectados, único y repetible, ¿no? Sí, exacto. Ok, ¿y Emilio? Bueno, yo también diría por Nirvana, pero el disco que a mí me cambió y me dio a entender que la música se puede fusionar, que venga de un ángulo al otro, se llama Never Mind de Nirvana. Uf, tremendo. Y bueno, yo literal cambiaron la vida, me pasó como los cuatro años de edad, porque mi madre sacó una cajeta con un pocotón de discos de vinil de ella, de los años sesenta. Y el primer disco que me presentó se llama Please Please Me, que es el primer disco de los Beatles. Los Ravanes en la historia de tracks, gracias por acompañarnos. Uf, gracias a mi. Mi mamá venía Claudia de Colombia. ¡Ahhh! ¿Y otro técnico? Sí, sí, sí. Algo que se nos pasaba. Nuestro último disco se llama Los Hombres También Lloran. Es correcto. Y el tema que se está lanzando se llama Ronny Tequit. Sí, sí, sí. Eso está increíble, para contextualizarlo. ¿Cuántos tracks tiene Los Hombres También Lloran? Diez tracks. Ok. Espérenme por aquí y cuando salga, tal vez hagamos otra entrevista. Claro, vamos a sacar visto. Y nos hicieramos más todavía. Pero por supuesto, ¿vamos a sacar visto en vinilo? Eh, ya hemos sacado de los clásicos dos y son los más vendidos en Panamá. Y nos gustaría sacar este último de Los Hombres También Lloran en vinilo. ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Vamos para allá! Digo que sí. Ha dicho que sí. Va, va, va. ¿Será que le vamos a entrar a Madonna? Madonna, tranquila, que debes venir. Tranquila, Madonna. Como cierre de impacto. ¿Vamos a hacer esto? Sí. Venga, venga, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. ¡Oh! That's a virgin. ¡Uh! If I have gonna say a good guy. ¡Uh! That's a virgin. Pues muchas gracias Pipon, Emilio, Javi y Randy por acompañarnos en este primer capítulo. Nos vamos a tener mucho más, entonces qué delicia si van a presentar los hombres también lloran en este último álbum, aquí a Héctor le traes pues qué felicidad y sobre todo a ustedes invitarlos para que por supuesto no se desconecten de las redes sociales y que hagan suyas las canciones de los rabanes y las compartan en playlist y a sus amigos y les cuenten que hay una banda irreverente que pusieron un montón de estilos y pues que ya los ven están triunfando cada vez más y que seguramente los vamos a tener en los festivales más importantes de Colombia y a ustedes gracias por la sintonía, por estar con nosotros y recuerden que todos los capítulos de la música los pueden encontrar en www.lectoraedracks.com Rabanes, gracias. La música se adentra a lo original, canciones que salen de lo cotidiano, una guía que cruza continentes y estilos. Directo desde Bogotá, Colombia, lectora de tracks, podcast con Mónica Martínez. Gracias. Gracias.